Trabajo de la Trabajo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En el Suma 112 hemos sido alertado por un accidente en el kilómetro 26 de la Radial 3. Cuando nuestros soportes vitales avanzados han intervenido, han confirmado el fallecimiento de dos varones y hemos atendido a una tercera víctima, que se trata de una mujer de 62 años, que está como potencialmente grave al Hospital de la Paz en helicóptero sanitario. Bomberos de la Comunidad de Madrid ha tenido que intervenir en un accidente de tráfico de un turismo de alta cilindrada que se ha salido de la vía con tres ocupantes. Dos de ellos han quedado en el interior, ha habido que hacer labores de descarcelación, los dos fallecidos y otra persona que ha salido despedida y que ha sido transferida a sanitarios.